Y recuerden, argentinos, solo salgan a la calle para comprar lo fundamental. Señora, ¿qué me alcanza con cinco pesos? ¿Sabe? Mi mujer tiene borroides. ¿Qué cremas me recomienda? Esto es un kiosco, señor. Dame diez pesos de pan. Pero eso es muy poco, señora. ¡Ah! ¡Qué caro que está todo! ¡La voy a denunciar! ¿O la me vende un huevo? ¿Uno solo? Sí. Porque me faltan huevos. ¡Uh! ¡Qué mal cogida que sos, mamita! Señora, ¿qué me alcanza con cinco pesos? Otra vez. ¿Me vende veintitrés pesos de queso? Ni más ni menos, ¿eh? Señora, ¿me da diez pesos de gomita? Pero sáqueme las de color verde y amarillo porque esas no me gustan. No se puede elegir el color de las gomitas, nene. Según el trama no sean. Entonces no te compro nada. ¿Tenés cambio de mil? ¿Vas a comprar algo? No. ¿Y para qué querés cambio? Para el tranza. Eh, digo, para el kiosquero de allá. Encima que no me compras nada, ¿estás comprando en otro kiosco? Bueno, si era para el tranzo. ¿Me fías tres cervezas? No puedo, señor. Y tampoco es una extrema necesidad tomar cerveza. Ahora te voy a acusar con tu mamá. Señora, señora, ¿qué me alcanza con cinco pesos? Una patada bien en el orto te alcanza. Ah, ¿acepta billetes de cinco? Y acá es cuando ustedes me comentan el video diciendo Y si tanto te molesta, ¿por qué no te conseguís otro trabajo? ¿Por qué no me chupás bien la... Dale, boluda. ¿No ves que esto lo ven los nenes? ¿Por qué no me chupás bien la oreja vos también, Rob? No, qué asco. ¿Qué te pedo? ¡Suscríbete al canal!